Muy buenas chicos, ¿cómo estamos? Aquí el Tito, vuestro español mexicano favorito en un nuevo vídeo de reacción a partidos de fútbol de la Liga Mexicana en esta última jornada 17, si mal no recuerdo, que ya después viene la liguilla, o sea, viene una liguilla plagada de emoción, de ganas, de... Vamos, yo tengo un montón de ganas de ver a León, Pumas, América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres, Chivas y creo que Pachuca, creo que son 8. No sé, me parece espectacular este momento, yo creo que es el momento que todo el mundo espera, ¿no? La liguilla y claro, dices, bueno, vamos a la liguilla, pero claro, Cruz Azuleada, Cruz Azul vs. Pumas, 1-2, hay que ver ese partido, o sea, hay que ver cómo han sido los goles, hay que ver cómo han jugado y toda la historia, es verdad que de Tigres últimamente no estoy haciendo mucho porque es como que están un poco más flojetes y tal y no estoy viendo mucho sus partidos por horarios, porque ya sabéis que yo soy jugador competitivo de FIFA, en este caso FIFA 21 y tengo que hacer directos en el canal de Twitch, por lo tanto me levanto súper pronto y me cuesta muchas veces ver los partidos. Por ejemplo, este partido de Cruz Azul vs. Pumas lo voy a ver resubido porque me han dicho que ha sido un buen partido, ha habido buenos goles y tal, así que lo vamos a reaccionar aquí al momento. Espero que os guste mucho, ¿vale? No me enrollo más, seguirme en Instagram, que aparecerá aquí ahora mismo, y un follow ahí, un like a tope y ya volvemos a tope con los vídeos en este canal, que últimamente lo tenía un poco olvidate. Muchas de todos y vamos con él. Let's go, vamos a ver este resumen, ¿vale? Tendréis el vídeo en la descripción, está dado la vuelta por tema de copia, en pequeñito y toda la historia, así que vamos a ver. Comienza al partidazo, comenzaba con la posición de Cruz Azul, o sea, miento de Pumas, ojo, vale, un tirito por ahí, vamos a ver todos los tiros, ocasiones y toda la historia que vaya sucediendo, así que chilling, 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 Dendráis, ok. Uy, ahí, qué golpe más duro se llevó, ¿no? Ah, le dio con la puntera. Uf, pobrecillo, tío, pobrecillo. Ah, ¿se fue lesionado? No, no te creo. Hola, qué despeje, chaval. Que se lo mete en propio. Llegando. Oye, es que en verdad el cabecita Rodríguez es muy bueno, tío, muy bueno. Cabecita con ese remate. Mami. Ahí está, ¿vale? Otro remate más, o sea, estaba llegando mucho, ¿no? Por lo visto. El centro brutal, o sea, el centro brutal, lo que pasa es que no se entienden bien. Aquí el cabecita, pues, la centra muy bien. Lo que pasa es que, no sé quién es, el delantero se mete hacia adentro en vez de quedarse por detrás. Que, ¿ves? Eso se está diciendo que se tenía que haber metido por detrás. Otro remate más de cabeza. Uf, qué paradón. Qué paradón, chaval. El remate es brutal, o sea, el remate es espectacular. Y la pared es aún más espectacular, ¿eh? Dios mío. Dios mío. Mira, 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 mira. Pum. Con los deditos, ¿eh? La rosa era. Vale, ya. Ay, ay. Una, dos, tres. Oye, estaba llegando muchísimo, ¿no? Cruz azul. O sea, para llevar 30 minutos de partido, Cruz azul está llegando muchísimo, pero muchísimo. Aquí tenemos... ¿Ese es el gol? No te creo. La jugada que se acaba de hacer ahí, el cabecita, me ha parecido espectacular, ¿eh? Qué pena que no la haya metido, ¿eh? Porque era un jugadón. O sea, era un golazo. Un señor golazo. De hecho, aquí, cuando hace el amago este... A ver... Este. Que lo rompe. Y, bueno, luego la sacan de dentro de la portería, pero madre mía, chaval. Cruz azul, que se podría llevar el partido perfectísimamente, ¿eh? Aquí tenemos una versión de Pumas. Pumas, que estaba flojito, ¿eh? Últimamente Pumas, no sé qué le pasa, está flojito. Primera parte, 0-0. Vamos a ver. ¿Eh, penal? ¿Es penal? ¿Es penal? Es penal, es penal, es penal. Es penal. Fue penal. Aquí en la jugada esta sí es verdad que se tropieza un poco con su propio balón. Bueno, con el balón y con el propio pie. Pero luego le arrolla. Vale, va a mirarlo ahí al bar. Y... Ah, era fuera de juego. Y aquí teníamos el gol. ¿Qué ha pasado? Qué raro que no fuese Rodríguez. Pineda. Eh... Oh, mira, dando ahí una volteretita, tal. No sé qué. Eh, ¿qué minuto era este? Eh... Bueno, el pase espectacular de cabecita. Y... Y el golito de Pineda, que bueno, oye. Pues ni tan mal. Eh... Ahí lo tenemos, el pase. Que entra solo. Y... ¡Pum! Se puso a bailar y todo ahí, eh. Toma. Vale, vamos a ver qué más nos muestra. Ah, bueno. Joder, siguen con el mismo gol. Si os gustáis ruidos, chicos, son los vecinos, ¿vale? Que están martillando. Como no, a las nueve de un domingo. Es genial. 155. Y ya empezaban las ocasiones para Pumas. De hecho... Uy, esa, ¿no? Es de que lejos, chuta. Otra más para Cruz Azul. ¡Qué paradote! ¡Qué paradote! O sea, el remate es espectacular. Y va, vamos, iba golazo. Y el portero que está bien atento ahí. Otra más para Cruz Azul. La que piden penal. No me lo parece. O sea... Chocan mal al salto los dos. No me parece tanto como penal. No, lo va a pitar. ¿Lo pitó? Pitó penal. No, cabecita, lo fallaste. Lo falló el cabecita. O sea, Cruz Azul se pudo poner 2 a 0. Tío, cabecita es. Tíralo por el medio, pero si te encanta. No. Hasta la cabecita ha negado. Y aquí tenemos Pumas. Uf. Otra ocasión en el 73. Mientras 78. Que Pumas seguía llegando. Pero no conseguía meter gol. En verdad he visto a un Cruz Azul como más llegador. Con más dominio de las ocasiones. Y aquí en el 85 venía el 1 a 2. Que ahora vamos a ver... A ver cómo es. Cómo ha sido. Un remate de cabeza con la cara. Un remate de cabeza con la cara así. Porque le pegan la cara, literal. Mírale y se cae ahí al suelo todo. Los tíos de la cara, loco. A ver. Toma. Y ahí lo teníamos. El 1 a 1. Timo acaba de tener un bebesito. Y lo quería celebrar. Y en el 90. El mismo jugador. Metía el 2 a 1. También de cabeza. Qué locura, ¿no? Realmente de cabeza este año. Bueno, este año no. En general en la Liga Mexicana. Es una completísima locura. Pues nada, chicos. Hasta aquí. El 2 a 1. Y la pecheada de Cruz Azul, chicos. Madre mía. Bueno, chicos. Pues hemos visto este partido. En el cual yo sinceramente considero. Creo que Cruz Azul se lo podría llegar a merecer más. No digo ni mucho menos que Pumas no se lo merezca la victoria. Pero según esto, habiendo chutes, jugadas y tal. Creo que ha tenido más oportunidades Cruz Azul que Pumas. Y sí es verdad que Pumas ha sabido aprovechar las dos que ha tenido después. Bueno, al final y materializarlas en gol, la verdad. No sé. No sé a vosotros qué os parecerá. Si es merecido, si no es merecido. Pero al final es un partido de fútbol. Los dos van a la Liguilla. Y no sé. Me parece loco lo que se viene. O sea, tengo muchísimas ganas de esos partidos 100%. Que los veré en directo. O sea, los subiré en directo. El rollo. Haré el partido en directo y los subiré al momento, ¿vale? No como ahora que estoy un poco más despistado en el hecho de que los vídeos los estoy subiendo regrabados. O sea, me estoy grabando lo que es el partido. Entonces, pues nada chicos. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Dejen un pedazo de like, suscribiros y seguirme en Instagram. Para más. Nos vemos. Me llamo con más. Chau. Chau. Yo reaccionando a las leyendas que hubo antes. Matador Hernández, Rafa Márquez. La mejor liga de América. Y si te pones del mundo, super musculados los muslos. Jugando en los viejos céspedes. Ya sea barro o musgo. Solo importa que sea bueno el fútbol. La mejor liga de América. Y si te pones del mundo, super musculados los muslos. Jugando en los viejos céspedes. Ya sea barro o musgo. Solo importa que sea bueno el fútbol. Ya sea barro o musgo.